¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Precopa, el podcast. La Precopa, el podcast. Capítulo número dos, y es para mí un honor tener aquí a mi amigazo del alma, Jorge, el chileno. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigo? Muy bien. No te reconocí. ¿No? No te reconocí con esa barba, amigo. ¿Por qué? Oh, ¿qué tal, eh? Fíjate que te platico, les platico que el día de hoy fui por primera vez en mi vida a hacerme, pues, la barba, ¿no? A una barbería como tal. Y, este, y la verdad la experiencia fue muy grata. O sea, te ponen, este, pues, como toallitas así calientes, te hacen como masajito en la cara, este, exfoliante. Te ve más joven, amigo. Mascarilla negra. O sea, está chido, está chido. Me gustó. Te relajaste. Ajá. Entonces, pues, yo ya tenía aquí mis canitas, ¿no? Pues, la edad, ¿no? La edad ya, mis 54. Ah, no es cierto, amigo. Este, realmente, eh, pues, era como disfrazarlas un poquito. Entonces, me hicieron algo que no es tanto como pintarlas. Es como pigmentación, le llaman. Que viene siendo lo mismo, ¿no? Es un eufemismo para que no te sientas gay, amigo. Me pigmentaron la barba, amigo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, me pigmentaron la barba y resulta ser que, eh, yo no vi porque, pues, yo estaba acostado, pues, volteando al techo, relajado. Me imagino, amigo. Y de repente, pues, mira, me empezó a limpiar con una toalla húmeda. Muy húmeda. Me acordé. Y... Saludos a Mía Marín. ¿A quién? Mía Marín. ¿Quién es ella, amigo? Ah, pues, una amiga. Ok. Bueno, entonces, este, al momento que reclinan otra vez el asiento y me veo en el espejo, dije, wow, no manches. Así, así ya quedó, le dije. O sea, yo pensé que todavía faltaba como desvanecerlo más. Me dice, no, bueno, falta que te laves la cara, porque, pues, no me lavan la cara. Que te enjuagues la boca. Que te enjuagues la cara, que te talles y todo, y, pues, se va a caer ahí porque quedan como pedacillos ahí del pigmento, ¿no? Y, pues, no, pues, llegué a bañarme, a tallarme, porque me sentía como cantante de música norteña, güey. Te estabas bañando y tallándote así como película de mujer violada, así. Tal cual, amigo, tal cual, así me estaba bañando, güey. Entonces, eh... Pero, amigo, esa barba cerrada ya buchona, ¿eh? Sí, 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 sí. Me falta una cadena, ¿no? Una cadena de oro. Te falta la cadena ahora y la primaria trunca. Pero no quedó tan mal, o sea, realmente... Yo siento que está bien, ¿no? Sí, no, te... Te gusto, te gusto más. Sí, mira, te falta la camisa cuadros. Sí. Te faltan unos brackets. Unas cadenas de oro. Sí. Primaria trunca y pegarle a dos, tres mujeres. Y ya está, ya está, ya está. Y tú me armas un disco. Yo te armo un disco. Venga, amigo. Los escurridos de... ¿Cómo le pondrías a tu banda? Los... Ah, los escurridos. Los escurridos de... Del norte. Los escurridos de Luis. Los escurridos de Luis. Los escurridos de Luis Guerrero. Los escurridos. Oye, amigo, pues mira, antes que nada, saludcita. Saludcita, a ver, ¿alcanzamos? Sí. ¿Qué es lo que quiere el enfermo? Salud. Salud, amigo, salud. Fíjate que... Oye, de vez en cuando puedo mirar esta cámara así como The Office. Ah, esa. Sí, así como The Office. Ahí te la cambio. Ahí estás, amigo. Puedes decirle algo a la cámara. Como The Office. Estoy viendo The Office, amigo. Y The Office. Es una serie, ¿no? Sí. Está buena. ¿Y hace esa mirada o qué? Sí, están así como que de repente están así hablando y de repente miran la cámara nomás como... Ah, ahí te la puse otra vez. ¿Cómo voltean a ver la cámara? Sí. Sí, la serie está muy buena. Ah, como las clásicas del chapulín colorado, ¿no? Que de repente hacen un chiste así como que están chistosos y... Algo así. Algo así. ¿Pero con mayor presupuesto? Con un poquito más. Bueno, que te voy a decir, para la época yo creo que sí era buen presupuesto el que le metían, ¿no? Sí, sí. El chapulín, todo lo que fue el concepto chispirito, por supuesto, aún sigue pegando. Oye, allá en Chile... Sigue pegando más que Radamés. Le decían igual a los personajes. Luego ya ves que en España pues les cambia, ¿no? Pero Chile se mantuvo. Sí, Chile se mantuvo. Todo... No había... Toda América Latina, creo. Toda América Latina era lo mismo que yo veía aquí en México. Sí, sí. Me imagino que salvo España, que son bien raros con sus traducciones, le cambiaron los nombres. Sí, sí. ¿Cómo le pondrías al chavo del ocho en España? El chaval del ocho. Exacto. Es el chaval del ocho. Sí, y sí se llamaba así, ¿no? No sé. Pero como que siempre hablan así. Me he dado cuenta que los españoles en España... En su vida normal hablan de una manera, pero las traducciones y en los doblajes de las películas como que hablan muy raro. Como que no sé lo que está pasando. ¿Ya cómo? Algo extra raro se está pasando. Digo, no en vano, el doblaje latinoamericano es el mejor del mundo, ¿no? Sí, el de México. El de México tiene un doblaje sensacional, ¿ah? Sí. Pues bueno, ya para dejar a un lado el tema de mi barba, que la verdad, sí, te digo, insisto, me gustó mucho la experiencia. Yo esperaba que se iba a ver un poco más natural. Cuando salí, ahorita ya no lo veo tan mal. No, se ve muy bien. Cuando salí, literal, me sentía... Que se hubieran pasado un charpi. Ajá, o sea, yo por un momento sí sentí que era broma. Lo primero que hice cuando me vi, me reí y lo volteé a ver, le dije... ¿Y luego? No, pues ya. ¿Dónde está la cámara? Sí. ¿Dónde está la cámara? Ya es todo, ya es todo. Oye, pero se ve como muy falso, ¿no? O sea, fue lo primero que pregunté. Se ve más falso que brasier de trans. ¿Ah, sí? Sí, porque realmente no sabía a lo que iba, pues. Incluso mientras le embarraba, le daba, pero con un chorro de pintura. Bueno, no sé ni qué era, güey, pero un chorro. Huelo a cloro. Bueno, no me fue tan mal con el cloro. Con tu mirada me pensé que estabas pensando algo peor, amigo. Pero bueno, me embarró de todo, de todo. Y digo, muy varonil, no se veía el sujeto, ¿no? Yo me imaginaba en una barbería, pues, que iba a haber guate tatuado, así. Musculoso, musculoso. La barba así, súper cerradísima. Dave Bautista. Sí, güey, su corte fade up y la chingada y cera. Oliendo a cárcel. Arreo. Y no, fíjate que el chavo, con todo respeto a todos los, tantas diversidades que existen hoy en día que ya no sé cómo clasificarlas. No te metas en camisa de once varas, amigo. No te metas. Con todo respeto a toda la diversidad sexual, pues, bueno, tenía su pelito rosita, era muy, ¿cómo te digo? Muy chiquión. O sea, la próxima vez que vayas, ¿con quién querés que te atienda? Con el rosado. Sí, con... Este, su pelo rosita y ya. Me acostaba y reclinaba el asiento y me decía, ¿estás bien? Así en eso. ¿Estás bien? Y yo abría los ojos de mi hija me estaba relajando. Estoy bien, sí, estoy bien. ¿Cuánto duró todo? No sé a qué se refería. ¿Cuánto duró todo tu...? Duró bastante. Yo pienso que una hora. Porque mira... No mames. Y no me corté el pelo, porque ya me había cortado el pelo la semana pasada en otro lado, ¿no? O sea, yo realmente lo único que quería era pues que le dieran formita a la barba, ¿no? Y ya estando ahí me dijeron que si la pigmentaba, dije pues dale, dale, ¿no? Me gusta ese eufemismo, te la pigmentamos. ¿Quieres que te la pigmenté? Dije, pues, pigmentéamela. Y realmente te digo, el proceso fue... Empezó con tijeritas. Ah, porque me dijo, la rebajo, o sea, con máquina, con... Mira, lo que tú consideres, le dije. Tú eres el experto. Yo realmente nada más quiero que le des forma. Y agarró unas tijeras chiquitas. No, yo creo que se aventó unos, ¿qué te gusta? 4,890 clics. Chic, 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 chic. Dije, nunca va a acabar, güey. Y nomás veía los pelitos así que volaban. Y todo fue a tijerita. Ya después le dio con navaja. Te digo, me puso la cosesta negra. ¿Te la puso a dónde? Mientras lo decía, ya no me pude echar para atrás. Oye, amigo, ¿pero te relajaste? Sí. Es que a mí me gusta mucho cuando me voy a cortar el cabello. Cierro los ojos y me relajo un chorro, amigo. No, no, no. De hecho, me puso toallas calientísimas. Está caliente. Así me decía. Yo no veía, pues tenía las... Está caliente. ¿Por qué le preguntas? Por mi jerchis en el bolsillo. Y le dije, está bien, está bien así. Y ya, me dejó como, no sé si, la toalla para respirar por la nariz. Y oigo, psst, psst. Ya, era un olorcito así como lavanda un pedacito. Qué rico, güey. ¿Cuánto costó? Y ya está. Fíjate que no es barato, ¿eh? Yo traía como 200 pesos, amigo. Y este, ¿cuánto hace? No, pues 540 pesos. No mames, güey. Sí, güey. Como si tuviera una biche de barba de veras de buchón, ¿no? Como dices. Pero lo valió, amigo. Me habló con tanto cariño. Ni en mi casa me hablaban con tanto amor, amigo. No, vale la pena, vale la pena. Entonces, bueno, le dio tijerazo, navajazo. Este, la cosa está negra. Y ya, ah, lo que sí. Después de, imagínate, la toalla así, pues caliente. Y si la quita, me pone la, 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 pues, ¿cómo se le llama? Este. Como una crema negra, como un facial. Sí, pero tiene mascarilla, ¿no? Mascarilla. Mascarilla negra. Y me pone con la secadora fría. Le empieza a dar para que seque. Dije, no, 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 no va a torcer, güey. Pasa a quedar más chueco. Sí, se me empieza más. Todavía se me va a enchocar. Más chueco que, que, como esta morra, esta morra que es DJ, la, que tiene la, la, la nariz destruida. Eh, ah, esta, Campuzano. Sí, más chueco que Calvin Campuzano. Tu voz sí me dio miedo, güey. No, no, me tengo que, me va a dar, sí. Ah, porque a mí me da frecuentemente sinusitis. Dije, no, güey, o sea, la toalla hirviendo, güey. Luego me, me pone la, la mascarilla y luego le echa aire frío. Dije, esto no, no, no está bien. No está bien. Pero ya me dio cosa decirle que, que si me podía echar aire caliente. Dije, me aguanto. Me aguanto porque me va a decir, ¿así o más caliente? Sí. Ya, así como bien el aire, lo recibí y me aguanté como verdadero macho. Y este, y luego me puso. Oye, así como verdadero macho yo seguía haciéndome un facial. Está bien, amigos, no, está bien. No, sí, acabó siendo, digo, no un facial, pues, porque requiere más, no me hizo así extracción ni nada. Pero, de granos, amigo, ¿eh? Entonces, me quitó la mascarilla y luego me puso, yo no veía, amigo, tenía los ojos cerrados, como una crema, no sé qué era, como de mentol. Todo así, fresco, se sentía fresca la cara, amigo. Y este, ¿y qué más me hizo? Pero, pues, ya, ah, cuando me vuelve a poner toallas y con una cosa que vibraba, amigo, oye, todo suena muy raro, pero bueno, una cosa que vibraba, me empezó a mascarilla la cara, amigo. Pero yo con la toalla, así me empezaba a dar, pero así, sentía como que la mollera temblaba, pero sentí cómodo, sentí rico, me gustó. Ahí no me preguntó, ¿sientes rico? Ahí no me preguntó, amigo. Ahí fue muy profesional, muy decente. ¿Tose? ¿Tose? ¿Por qué tose? Ah, no, es que no puedo contar el aire, no puedo contar el aire. Pero tose. Bueno, el caso es que me fue bien, lo recomiendo. ¿Volverías a ir? Sí. ¿Volverías a pagar 540 pesos? Bueno, es que fue 540 porque me la pintó, la barba. Ok. O la pigmentó. Te la pigmentó. Es un femismo, es un femismo para decir que te tiñeron la barba. Pero no, no, a ver, vamos a verlo otra vez. Analicen, critiquen. No, amigo, te lo he dicho. Se ve natural, ¿no? No, te ves como el commander, amigo. Se ve, amigo. Ándale, el commander. Te ves como el commander. No, pero... Julián Álvarez. Cuando recién salí, sí, pero luego detallé, te digo, detallé muchísimo y sí se desvaneció, amigo, sí se desvaneció. Se ve más natural, ¿no? O sea, tú que me conoces, a lo mejor dices, ay, cagón, ¿qué pasa? Pero la gente que no, pues... No, no, se ve natural. Qué bonita barba, ¿no? Sí, se ve natural. Me siento como el hijo de Eugenio Derbez, así como... El que tiene barba. El que pistea. El que pistea. El que pistea. El que pistea. El que es buena onda. Bueno, vamos adentrándonos ya a esto que es la precopa. Bueno, volteo a ver la cámara ya, pero más bien tengo que ver esa cámara. Sí. Vamos adentrándonos a esto que es la precopa. Hace muchos años ya lo habíamos contado en el capítulo 1. Oye, qué honor, amigo, que estés ahora en el capítulo 2. Sí, amigo. Y que vas a estar acompañándome, entrevistando, o más que entrevistando, platicando con los invitados acerca como de sus anécdotas laborales, de sus actividades y todo. Y bueno, ahora el capítulo este 2 va a ser dedicado a ti, amigo. Que tienes una serie de actividades. Sabemos que haces stand-up y ya, es todo lo que haces. Entonces, vamos. Sí, básicamente solamente eso hago. Bueno, cocinas, ¿no? Como placer. Cocino, abro mails y mando mails también. O sea, abres no a la gente que le creas una cuenta de mails, sino que abres el mail para leerlo y lo respondes. Sí, respondo. Digo, no todo mundo tiene esa facultad. No, no, no. Poca gente. Además, también haces pan, ¿no? Ah, hago pan, sí, hago pan, pan muy rico. Y en su momento hiciste también kombucha. Kombucha, amigo. Ah, kombucha. Hice kombucha y he hecho tepache también. Es similar, ¿no? No, el tepache, amigo, se toma, que es con piña, con piña fermentada. También he hecho tepache. El kombucha también se toma, ¿no? Ah, sí, la kombucha es como té fermentado. Es un honglo del té, sí, también. Wow, interesante. Entonces, la idea, pues, con la precopa es capítulo con capítulo estar aquí platicando a gusto anécdotas de diferentes actividades de la vida diaria. O sea, laborales, actividades en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con mi amiguito Jorge el Chineno ya tengo una amistad de bastantes años y hicimos proyectos como Liberarte, amigo. Liberarte en YouTube, buenísimo. Subimos noticias de cine. Nos censuró Disney. Ah, sí, cuando transmitimos los Óscares, ¿no? Inocentemente. Sabes que la otra vez vio un vato que le dio la vuelta, ¿sabes? Hizo lo mismo que nosotros, pero ¿sabes lo que hizo, güey? Puso una toalla, así como un, como la enrolló y la puso en la mitad de la pantalla y así no detectó como el algoritmo la transmisión. Neta. Sí. Pero ¿y el audio? Porque el audio es otro tema. Sí, pero como nosotros hablábamos sobre la transmisión, quizás. Sí, digo, les platico para los que no sabían, cuando empezamos a nuestro canal de YouTube y nos acreditaron ya para poder hacer transmisiones en vivo. ¿Más de 10 mil seguidores? Sí. Este, la intención era transmitir los Óscares, pero de una manera, digo, sabíamos que no se podía así como tal cual, ahí están los Óscares, véanlos. No, era una tele, güey. Atrás de una pantalla. Una pantalla atrás de nosotros y nosotros platicando de los Óscares. Ah, mira, ya llegó Bradley Cooper y la verdad. Oye, y llegaron, creo que llegaron a ser más de 9 mil personas. ¿Cuánto fueron? ¿12 mil? Brutal. 12 mil personas viéndolo en vivo, güey. En vivo, no, estaban viendo en vivo, que realmente en vivo, pues es un número altisísimo. Sí. No, pues ya, dijimos, ya estos… Ya somos famosos. Somos famosos, güey. Y la gente de todo el mundo, y lo más padre que decía, ey, qué padre que lo estoy viendo en vivo porque andaba buscando dónde ver los Óscar en vivo. Y gente, sobre todo pura gente de América Latina, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú… Bueno, Venezuela no porque no tienen internet, pero se entiende, ah, gente que nos… Y era muy padre porque al principio empezamos, ah, un mensaje, dos, tres, cuatro, en cosa de 15, 20 minutos, saltó de 20 personas en vivo a 9 mil, 12 mil, o sea, fue una cosa impresionante. Pero pues el sueño cayó en un momento porque de repente se cortó la transmisión y resulta que era un mensaje muy educado de YouTube diciéndonos que tanto Disney como Fox, que pues vendría siendo lo mismo desde entonces, y nos dijeron que estábamos haciendo uso de su contenido y que pelas. Sí, yo creo que fue mala idea haberme sacado el p*** conmigo. Sí, pésima idea. Además que nos castigaron, ya no, o sea, acabamos de poder transmitir en vivo y nos dejaron sin castigar, perdón, sí, nos castigaron quitándonos la transmisión en vivo como tres meses, una cosa así, ¿no? Sí, pues sí. O más. En fin. No conocemos hace mucho. Hace mucho y bueno, ahora estamos arrancando este proyecto que es La Precopa y pues bueno, amigo, estoy súper contento de estar nuevamente aquí contigo y pues más que nada arrancar ya contigo. He hablado de mí, de mi barba y de Disney, ¿no? Vamos, Jorge el chileno, amigo. Tienes aquí en la Ciudad de Mexicali ya que 18 años. No sé, amigo, yo siempre digo la misma fecha. Dice la cuenta. Yo 12, siempre digo 12, 13. Es como mi edad. ¿Desde hace 12 años? Sí, sí. ¿Cuál es? 27. 27, pero no me he hecho bloqueador. No, así como 12, 13 años ya, pasamos de aquí en México, amigo. Cinco, amigo. Y bueno, concretamente, ¿haciendo stand-up desde cuándo? Desde hace como 6, 7 años. 6, 7 años. ¿Y qué te llevó a decir, me late hacer stand-up? Porque hace 6, 7 años, stand-up aquí en México, ¿quién era? No, no había mucha gente. No había, ¿no? O sea, Franco Escamilla, no. No estaba aún. O por lo menos no estaba al nivel de ahorita, ¿no? Mira, hace 6, 7 años, por lo que yo me acuerdo, quizás hay gente que me va a engañar, pero yo me acuerdo que yo decidí hacer stand-up, O sea, desde antes de llegar a México, sí imaginaba rutinas cómicas en mi mente. Porque tengo voces que me hablan y veo gente. Y esa gente me motivó a escribir rutinas cómicas. Y las voces me decían, no, estás haciéndolo bien. Y nunca me subí en escenario. Estoy en Chile desde como los 17 años. Llegué aquí a México, la idea estaba latente, y vi que en Netflix se subió un especial de comedia de Sofía Niño de Rivera. Y yo dije, no mames, esto es lo que siempre a mí me ha gustado hacer, o he intentado hacer, o tengo ganas de hacer. Y ya ahí me metí y fui a un bar que estaban haciendo un open mic, no un open mic, un show de comedia, y me subí al escenario y ahí comenzó. Ok, open mic, para los que no sepan. Open mic es como un karaoke, cuando la gente va a cantar, pero es un karaoke de comedia, donde la gente va a contar chistes. Eso es. Y yo fui a ese bar, y fue hace como 7 años, y como bien dices tú, comenzó la comedia en Ciudad de México y en las ciudades grandes hace como 10, 11 años. Pero también muy así de picar piedra, pues. En barecitos, dame la oportunidad de hacer comedia, stand-up, y la gente como que no conocía mucho ese concepto aquí en México. Se conocía como la persona que contaba chistes, pero hacer stand-up, hacer rutinas propias de cosas que te pasan, como que no era muy conocido. Polo Polo, por ejemplo, era un comediante que contaba chistes. Que contaba chistes y que le ponía mucha, mucha de su cosa personal. Ah. Al finalizar, o sea... De su cosa personal. De su cosa personal. Por eso el éxito. Por eso el éxito. Al final, el chiste todo el mundo se lo sabía, pero lo interesante era todo el camino, todo el viaje del punto A al punto B. Al final el remate era muy malo, pero toda la gente lo disfrutaba. ¿Pero eso se le llama stand-up? No, sería más como un cuenta chistes, como un cuenta chistes, pero buenísimo. Oye, Polo, Polo que se retiró porque le dio Alzheimer. Sí, correcto. Al igual que este otro actor hollywoodense, Bruce Willis, ¿no? Bruce Willis no tiene Alzheimer, tiene afasia, creo. Ah, afasia. Afasia se llama... A Jack Nicholson es Alzheimer, ¿no? Ah, creo que Jack Nicholson, sí. Mal rollo, mal rollo. Pero sí, amigo, sí que empezamos a 6, 7 años de hacer comedia. No lo refleja mi número de redes sociales, pero sí, sí, sí. ¿Por qué, amigo? ¿Están bajos aquí? Eh, dos, tres. Amigo, por favor, mira, te voy a poner en cámara, por favor. En redes sociales. Ahorita, síganlo, por favor, ya. Jorge, el chileno MX en Instagram, por favor. Para llegar a los 3,000 seguidores, me faltan 2,827. ¿Neta? No, 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 ya creo que ya tenemos 2,000 seguidores. Ay, amigo, ya arriba de 1,000, ya, es influencer, amigo. No, amigo, no, yo no influencio a nadie, ni a mis gatos, güey, ni a mis gatos. No, fíjate que me estaban platicando de un, de, no me acuerdo quién, o sea, un amigo de mi hija, estaba con mil y tantos seguidores y ya le mandaban productos. ¡No mames, güey! Yo recibo productos, güey. Yo recibo productos, lo que sea. Sí, mira, seando sincero, una vez me mandaron una comida vegana, otra vez me mandaron café y miel, y otra vez me mandaron unos calcetines, pero eso ha sido todo lo que me han mandado. Pero eso ya... Ay, y me han mandado la... muchas veces. Oye, pero está súper bien. Sí, 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 pero ya sería más padre, ¿eh? Yo trabajo con quien sea, yo trabajo. Bien. Jorge El Chileno Mx en Instagram. Y jorgeelchileno.com, amigo. Ah, jorgeelchileno.com en mi website. Se recuperó. Se recuperó, por fin, por fin. Ok, amigo. Bueno, entonces, haciendo stand-up, desde hace 6, 7 años, ¿me dijiste? Sí. Tu influencia, tu motivación, lo que te hizo como que enfocarte o voltearlo a ver, fue un especial en Netflix de Sofía Niño de Rivera. Sí, mira, más que ella, mi influencia y todo, yo en Chile, cuando veía comediantes como Coco Legrán, es un chileno que se llama Coco Legrán, él hace... Aquí tenemos a Coco Levy. Coco Levy. Él hace stand-up, él hacía como stand-up en Chile. Él viene siendo como George Carlin, para los que conocen de stand-up, él es como George Carlin chileno, buenísimo, hace una crítica social. Y yo cuando tenía 16, 17, 18 años lo veía, me encantaba, me iba a dormir y yo repasaba su rutina en mi mente y les daba otros cambios, otras líneas, etc. Y yo así inventaba cosas. Así que siempre estuvo ese bichito de hacer comedia. Pero ya llegando acá a México, nunca noté, nunca supe que hacían ese tipo de comedia, al menos en Mexicali, pero una vez me empecé a ver el especial de Sofía Niño de Rivera, y dije, no mames, si esto es lo que quiero hacer. Y empecé a buscar, a buscar, y ya vi que estaban haciendo stand-up en Mexicali, un grupo que se llama Chicali Stand-Up, del cual ya soy parte, y ya me metí un día en un show de ellos y me invitaron a hacer comedia. Cuando tú entraste a Chicali Stand-Up, que les mandamos un saludo, por supuesto, ¿cuántos miembros había ahí? O sea, personas. Tres nomás, muy pequeño, el miembro muy pequeño. Estaba Rafa Murillo, que era como el chilo de la movie, estaba... El líder. El líder. El profesor, ¿no? Como la casa de papel. Bueno, sí, el profesor, estaba Jesús Sánchez y estaba Tunderman Ríquez. Y actualmente solamente está Thunder. No, ahorita no, ahorita solo está Thunder. No, 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 me refiero de ellos, tres. Ah, sí, solamente Thunder. Ah, Thunder, que le mandamos un saludo también. Tunderman Ríquez. Ok, y tú los viste, estaban en un evento, ¿qué pasó, amigo? Me dio calor, amigo, me dio calor, me dio calor. ¿Estás incómodo? ¿Estás incómodo? Siento rato. ¿Te calentaste las orejas? No sé, no sé. Ya cuéntalo, amigo. No, no, no. Ok. Sí, mira, fue muy curioso. Yo venía a dar clases. Como muy formal, con camisa y todo. Y me metí a ese bar que se llamaba Las Ranitas aquí en México. ¿Las Ranitas? Sí. Sí, amigo, yo nunca lo había oído. Ya no existe. Ah, yo creo que no vivía aquí. No, ya vivía aquí. ¿Hace siete años? Sí, ya vivía aquí. Ok, Las Ranitas que estaba al lado de él. Estaba en el centro cívico, al lado de un club más o menos nice, cerca de la casa de Vadir. ¿A Vadir? Donde están los arcos. La gente mexicana les ha... Sí, sí, los mariscos. No, 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 no. ¿No? Los arcos, el fraccionamiento de los arcos. Oh, ok. Bueno, estaban Las Ranitas y ellos estaban haciendo un show de comedia. Ahí ven como 20 personas de público, 20, 25. Y yo me acerco con Don De Manriquez, que por supuesto no lo conocía. Le dije, oye, güey, hay chancita de subirse y cotorrear. Y él habla con Rafa y dicen, ok, súbete. Yo me subo, hago mis... Dijeron, 10 minutos. Me dijeron, ¿cuántos minutos tienes preparados? Y yo, puta, nunca lo había cronometrado. Dije, ah, 10. Nunca en la vida había subido. Nada, nunca me había subido. Me subo, hago mi rutina, agarro mis tiliches, mi mochila y mi laptop. Ok, muchas gracias por su buena onda, gracias. Me despido de ellos y me voy. Cuando voy caminando, como una cuadra, llega corriendo Rafa Murillo y me dice, hola, amiguito, amiguito, nos gustó tu cotorreo. ¿Quieres ser parte de...? Te dijo, ¿te gustó? Te gustó. ¿Te sentiste cómodo? Está muy caliente. No, me dijo, hola, amiguito, amiguito, ¿quieres ser parte de Chica del Stand Up? Nos gustó tu cotorreo. Dije, ah, ¿en serio? Sí, ok. Y ya empecé a ser parte de hacer comedia. Porque mi intención era hacer comedia una vez y ya, nunca más. O sea, era como esos bullet lists. O sea, estar en parca de idas, hacerte un tatuaje, hacer otro trío sexual. Son como esas cosas, pues. Y yo, ya, yo dije que ya con esto llegarme, pero no, me invitaron a hacer comedia y ya me empecé. Ya, ya me empecé a hacer comedia ya más recurrentemente. Te invitó a sumarte al crew, pero no como, este, no como que te va, no era tu Luisito Rey, pues. No es como que te va a contratar. No, no, no. Nada, es como, súbete al barco. Súbete al barco, vamos a empezar a buscar shows, a picar piedra, porque en Mexicali nadie conoce el stand up. Vamos a picar piedra a los bares, etc. A diferencia de ahora que ya la gente conoce, ya vienen comediantes y todo el contorreo. Órale. Y entonces, ahora, actualmente, ¿cuántos son en Chicali stand up? Somos como cinco. A ver, está Thunder, está Eder Rivera, está Isaac Otapia, está Julio Vergonzales, está Jaime Cervantes y estoy yo. Somos seis. Órale. Y cuando se presenta alguien, no sé, te vas a, alguien te invitó a un bar, tú le dices a todos los de Chicali stand up, o tú vas solo, o cómo es el... Depende, depende del día. La lealtad ahí, cómo se maneja. Sí, sí, por supuesto, tú trabajas con tus compañeros. Primero tienes que preguntarle al bar cuánto tiempo quieres de show. Si te hice una hora y media, yo no tengo material para hacer una hora y media, pues. Podría hacer una hora y media, pero... En seis años no has podido preparar un material de eso. Cuesta mucho, cuesta un chingo. Puedo hacer una hora y media, pero entre medio me hago pendejo en el caso, güey. La gracia es que sea un tiempo efectivo. Así que si digo, ¿quieres una hora y media? Sí, sí, sí. Empieza a temblar en medio del show, se hace la hora y media. Se hace la hora y media. Y así que invitas a amigos, dices, ok, necesito una hora y media. ¿Quién de mis compañeros de Chicali stand up tiene 30 minutos efectivos? Dices, ok. Por ejemplo, invitas a Eder y invitas a Jaime. Ah, sí, puedo o no puedo. No, no, esa fecha fue a la ciudad. Entonces vas con el otro. Pero siempre, nuestra prioridad siempre es invitar a la gente del crew, del grupo. Cuando no se puede, porque tienen otras fechas a salida de la ciudad, buscamos a otros compañeros de otros crews de Comedia, porque somos dos aquí en Mexicali. Y así se arma. Muchas veces dices, no, solamente quiero 30 minutos. Bueno, pues va una sola persona. O dices, ah, pues generalmente yo siempre invito a mis amigos. ¿Por qué? Porque si tú como comediante no diste gracia, invitas a tu otro compañero, pues. Ya, ya puedes volver. Si tú como comediante no hiciste gracia, puedes invitar a tu otro compañero y cada uno se avienta 15 minutos, pues. Y ahí ya, si no gustó el uno, gusta el dos, qué sé yo. Sí, porque, digo, realmente a mí ha tocado ir a acompañarte, amigo, y todo. Es complicado, es complicado porque de repente a lo mejor puedes contar los mismos chistes una noche y se carcajean, pero de repente te avientas los mismos que me imagino, yo jamás lo he hecho y creo que no lo haría. O sea, tú te avientas esos mismos chistes con la expectativa de que ya con eso agarras confianza para darle al frente y de repente… No pegan. No, pasa. Nadie entendió, güey. Sí, pasa mucho eso. Como ustedes en otro país, ¿no? Sí, pasa mucho eso, que el viernes haces un chiste y el sábado uno pega y como, ¿qué pedo, güey? Me pasó uno en donde yo… Esto fue, lo hicimos ahora en el último show de diciembre. Siempre en diciembre hacemos un último show del año, no fue muy bien. 60 y tantas personas a 250 pesos cada una y yo estoy un chiste… Todo para ti, amigo. Todo para mí. Y este chiste es que generalmente, bueno, viene pegadito con otro chiste donde yo digo, oye, pues es verdad que como aquel hombre siempre le dice a la mujer que el semen te hace bien para la cara, pues que es mucho colágeno, que mi amor, yo lo hago por ti, no por mí, vente que el semen te hace ver bien y te rejuvenece. Pues sí o no, mujeres, que muchas veces hemos escuchado eso. Yo he escuchado tantas veces ese mito que el semen te hace ver más joven, lo he escuchado tantas veces en mis 84 años. Y la gente no se rió, güey. Generalmente siempre se ríen de eso y yo… Yo me reía, amigo. Yo me reía. Qué bueno, qué bueno. Y yo, qué pedo, público bonito de media sangre. ¿No lo entendieron o qué pedo? Tengo 84 años, mi vida más joven. Semen en la cara. ¿Qué onda? Voy a la barbería donde me preguntan, ¿Se siente rico? Está muy caliente. Está muy caliente, público. Y así pasa mucho eso que dices. Y me ha pasado también viendo a compañeros, sobre todo chiqueles stand-up, que ya nos conocemos, sabemos nuestras rutinas, sabemos cuando viene un remate bueno y no. De repente me tocaba con otros compañeros que dice, ¿A la verga? ¿Te diste cuenta que su remate no pegó? No. Fuck. Y después viene otro remate. No mames, tampoco pegó. Y hay otras cosas que no son remates y sí pegan. Es súper rando. Sí, es rando. No es una ciencia perfecta lo de la comedia, pero es entretenido. ¿Y no te ponen nervioso, amigo? Sí, siempre hay un porcentaje de nervios, pero como ya vas sumando horas vuelo, pues. Vas sumando horas vuelo. Ya hoy día hiciste 20 minutos, en dos semanas haces los mismos 20 minutos. O sea, tienes más minutos, pero si haces 20, son mismos 20 minutos, después los mismos 20, 20, 20. Ya el material se va afianzando más, pues va agarrando más forma. Te sientes mucho más cómodo. Es como si cocinaras, ¿sabes hacer muchas recetas? Cinco, siete recetas. Pero siempre haces las mismas dos. Ya tienes el tiempo de cocción todo. Pues acá es lo mismo. Órale. Qué bonita metáfora. Sí, me encantó. Me encantó, amigo. Y tú estás ya varios años dedicándote a esto. ¿Por placer estás buscando llegar al punto donde puedas vivir de esto? ¿O es tu desestrés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Mira, desestrés no creo, porque la verdad sí nos estresamos. Sí te estresas. Tienes que prepararte. Sí, nos estresamos, porque tenemos que estar escribiendo material constantemente. Sí, tenemos que estar buscando chistes. Entonces, aunque suene raro, hay cursos para escribir comedia. Sí, me habías platicado. Hay cursos para escribir comedia, hay herramientas, hay libros. El 85% de los libros están en inglés, hay muy pocos en español. Y sí tienes que estar escribiendo material constantemente, porque, por ejemplo, nosotros que nos presentamos mucho en Mexicali, haces tus 20 minutos, y en un mes te presentas y, oye, pues este chiste ya lo escuché. O sea, como que, ah, me gustan, pero siempre lo mismo. Así que tienes que estar constantemente generando nuevos chistes. Aunque sean chistes cortitos, todo va generando nuevos chistes. Mejorar lo que ya tienes, algunos temas, alargarlos, buscarles otras variantes. Es un bonito reto intelectual y creativo, amigo. Escribir chistes es un bonito reto intelectual. Sí, brutal, amigo. Pero definitivamente, al día de hoy no vives de eso. No, no, para nada, para nada. Si no, estaría ya desmayado con este tequila. ¿Qué porcentaje de tus ingresos te lleva al Estado? No, amigo, no quiero. Tienes música triste, ¿no? Un 10%, amigo. No, amigo, no hablemos de porcentaje, amigo. ¿Quieres hacerme llorar? Tú quieres ser Jordi Rosado, amigo. Oye, no tenemos ese sonido del... El que quieras lo vamos a poner. El del violín ese triste. El del Titanic. Hay un sonido de un violín bien triste que yo lo pongo. Bueno, vuelvo. Me lo mandas hoy y lo ponemos. Ok, voy a preguntar y te hago una seña y pones el sonido del violín triste. Porque ya estás acostumbrado a que sea en vivo, amigo, pero ahorita no es en vivo, es grabado. Entonces podemos hacer una postproducción ahí. Pregúntame cuánto ganas o qué tan bien te va de dinero y yo miro la cámara y pones el violín. Ok. Amigo, al día de hoy, ¿qué porcentaje de tus ingresos refleja tu trabajo de stand-up? ¿Qué porcentaje de tus ingresos refleja tu trabajo de stand-up? ¿Qué porcentaje de tus ingresos refleja tu trabajo de stand-up? Listo, amigo. Ya con eso, amigo. Ya con eso, amigo. Ok, entonces, no muy bien, no muy bien. No, no. Pero, eh, si te estresa, amigo, si no te está dejando dinero, ¿por qué sigues haciéndolo, amigo? Porque en Augusto somos masoquistas, amigo. ¿Sí? Somos masoquistas. No, mira, la verdad que sí. O sea, salen shows, salen shows privados. Es, es, es picar piedras. Es como si tú eras una banda de rock, güey. O sea, tienes que empezar a tocar, subir unos pequeños reels de tu música. O sea, sí ha habido un avance de hace seis años ahora. Sí, por supuesto. Ya le has abierto a Comediante Famoso. Sí, hemos tenido suerte de presentarnos en Los Cabos, en Guadalajara. Mi manager me vendió dos fechas en Guadalajara. Ya nos invitaron. Ay, esto es como una primicia, amigo. Nos invitaron para San Luis Potosí. Cámara. Cámara, ¿cuál? ¿Cuál de todas? La tres. Cámara tres. Nos invitaron para San Luis Potosí en septiembre para un festival de la comedia. Van a ser dos días con grandes comediantes, headliners chingones. No puedo decir nombres aún. Nos invitaron para allá. ¿En dónde va a ser? San Luis Potosí. ¡Wow! Sí, van a ser dos días de comedia. Seamos un festival de la comedia. Hemos ido a Guadalajara, hemos hecho comedia en Ciudad de México, en lugares icónicos como Siete Machos, el Beer Hall. Y la verdad que sí, hemos tenido suerte de compartir escenarios con grandes comediantes como Richo Farril, Coco Feliz, el Tío Robert, Pancho Estrada, Alan Saldaña, Mau Nieto, entre otros, La Mesa Reñoña, Acario Brujo. ¿Has estado en La Mesa Reñoña? No, pero le abrí a ellos cuando vinieron a Mexicali. Ah, ¿les abrís? Sí. Bueno. Así que sí, muy contento, muy contento. Oye, pues son nombres súper conocidos. Digo, yo no estoy, digamos, tan familiarizado con el tema. No estás tan empapado. No estoy tan empapado. Como día en la mañana cuando estabas en la bradería. ¿Está muy caliente? Sí, pues ni fue en la mañana, fue hace rato. No, caliente. ¿Estás bien? Oye, pero... Tose, tose. No, no estoy tan familiarizado con el tema, pero sin embargo los nombres que mencionas perfectamente los ubico, amigo. Sí, la verdad que ha sido un bonito camino. También hemos hecho producción. Ya estamos, bueno, un tiempo traje comediante. Yo a giras a Baja California. Me tocó traer a... ¿Quién te tocó, amigo? Me tocó traer a Mónica Escobedo, a Marcela Lecuona, a Alex Esegüey, Wittrejo, a Axel Tejada. No los ubico, amigo. No los ubico, la verdad. Y si quería hacer cara como... Paquito Maya, Horacio Armada. Ah, Paquito Maya sí, es de los de Franco Escamilla, ¿no? Ya, ya lo vi. Perdón, ya lo vi. Ya no. Está caliente. Está caliente. Y sí, la verdad que era muy entretenido traer comediantes y hacer giras, pero lo que es impuestos, puta, nos mataba. Ah, amigo de Mexicali. Cámara, Cámara 2. Cámara 2. Ahí la tienes, amigo. Cámara 2. ¿Sabes tú cuánto cuesta o cuánto tienes que pagar de impuestos por hacer un evento en un bar de comedia, en un bar para 30, 40 personas? 3.000 pesos solamente de impuestos. A esos 3.000, súmale 800 pesos el hotel de una noche del comediante. A esos 3.800, súmale 200 pesos porque comió en el día. Son 4.000 pesos. Y a esos súmale 1.000 pesos de publicidad para una ciudad como Mexicali. O sea, son 5.000 pesos solamente de gastos. Y de esos 5.000, 3.000 son de impuestos. Imagínate, ¿dónde está el business? Tienes que ir a, ahora sí que, números muy altos de entradas. Sí, al finalizar, para hacer una gira de comediantes, para que quedes tablas, Mexicali, Tijuana y Ensenada tienen que estar metiendo 23 personas por ciudad para quedar tablas. Así que... 23 personas por ciudad. Sí, para quedar tablas. Pero es un número chico, ¿no? Sí, pero hay muchos comediantes que quizás meten 20, quizás en una ciudad meten 40 y en otra ciudad meten 10. ¿Qué es? O sea... Wow. No, está muy raro. Bueno, ahora entiendo, amigo, por qué te has puesto a investigar cómo se hace un pan o un kombucha. Sí, sí, sí. Ya vi, ahora sí estoy captando todo, no entendía. Todo el negocio paralelo. Sí. ¿Cómo abrir un OnlyFans? Sí, ¿Cómo abrir un OnlyFans? Oye, que vi, no leí la noticia, la verdad, me dio miedo, pero que una señora abrió su OnlyFans como para ver qué onda. ¿Señora de qué edad? No, pues ya mamá y todo, o sea, es más, no sé si la hija la ayudó, o sea, pon tú unos 50 años. Uy, qué rico. Y que sorprendentemente ya tenía ahí, no sé si decía que 500 dólares en un rato. Es que, ¿sabes? La gente, yo que me metí un poquito en el mundillo de los OnlyFans, la gente, sobre todo las mujeres, las mujeres, las mujeres creen que para abrir un OnlyFans tienes que ser una modelo y no, siempre van a haber hombres enfermos que pagan un OnlyFans de pies, de axilas, de mujeres gorditas, o sea, no todas tienen que ser modelos Victoria's Secret, güey, o sea, señoras de 60 años abren un OnlyFans y de repente se están dando cuenta que están ganando, ¿qué? mil dólares al mes. Dices, no mames, soy una señora de 60 años, o sea, siempre van a haber hombres enfermos, así que mujeres, abran su OnlyFans, pónganse máscara, no muestren su cara, pero van a ganar un dinerito de poco, ese es mi, ese es mi, mi, ese es mi, mi apuesta emprendedora, mujer, abre tu OnlyFans y no muestres tu cara, o muéstrala, o muéstrala, no, porque qué tal que si quiere mostrarla, yo la mostraría, yo mostraría la mía, hay OnlyFans para hombres, también, sí, sí, hay de todo, hay de todo, ¿y nunca se te ha ocurrido hacerlo, amigo? digo, ¿sabes que sí? voy a hacer, te abrí mi OnlyFans, wey, pero hay un error, me arroja un error, ¿sabes por qué? Porque tengo que mostrar mi pasaporte, mi pasaporte es chileno, pero mi tarjeta de crédito es mexicana, y ahí rebota como un error, ¿neta? Sí, porque me dice, a ver, ¿cómo? Me explico, ¿no? Error, pues dices, a ver, tu pasaporte es chileno, tu tarjeta de crédito de banco tiene que ser chilena, o muestra una identificación que eres mexicano y con tu tarjeta de crédito mexicana, me arroja un error, amigo. Vas a tener que ir a Chile a abrir una cuenta bancaria, ah, vas a ir, ¿no? Sí, voy a ir a Chile, sí, 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 aprovecha, amigo. Voy a abrir ahí, mi OnlyFans en Chile. ¿No hay como un similar del Banco Azteca, una cosa así, que abras tu cuenta bien fácil? Banco Chilaquil. No, sí, no, no creo, no creo, no, no hay nada. No, digo, abrir en un banco X y nomás para que tengas eso, ¿no? Sí, puede ser, güey. Luego te cobran, ¿no? Por no mantener un saldo promedio. Sí, no, además, siendo sincero, con mi saldo promedio de OnlyFans no creo, no creo. No, por lo que me comentas es que no hay mucho ingreso en la comedia. ¿Te han ofendido en algún show, amigo? ¿Te han dicho, bájate? ¡Uy, güey! Toma jitomate. No, sí, güey. ¿Neta? Sí, salud. Vale. Salud. Mi peor noche en comedia. Esta fue mi peor noche siendo comedia. Yo había tenido noches malas. Yo hay dos noches que reconocí como que me había ido mal. ¿En la comedia? En la comedia. Una fue abriéndole a Rogelio Ramos. Rogelio Ramos es un señor que tiene como 60 años, más o menos. Estando peor. Se hace comedia y de los clásicos, todo su público... ¿De aquí de Mexicali? No, de Monterrey. Todo su público es gente mayor de 40 años, 45, 50, 60 años. Me tocó abrir su show, pero yo tenía como mucha comedia, como, ¡Ey, clásico cuando entras a la uni! O sea, eran señores que eran los maestros de la uni, como que no pegó mucho esa rutina. Me fue. Arriblo. Después, me tocó también una noche mala cuando le abría... O sea, ¿pero por qué te fue mal? Porque no hubieron muchas risas. Ah, ok, ok, pero nadie te ofendió. Voy para allá. Ok. Después hubo otra noche que le abría a Pancho Estrada, en Mexicali. Pancho Estrada, sí. Y también, no hubo muchas risas. Pero una vez, de hecho hace muy poco. Eruptaste, eruptaste, amigo. El repollo, el repollo. Pero, hace poco me tocó abrirle a un chavo que se llama, a un chavo, Brincos Dieras, aquí en Mexicali. ¿Así se llama? Brincos Dieras, sí. 4,500 personas al unísono gritaban, ¡Bájate! ¡Bájate! ¿4,000? 500 personas me gritaban al unísono. No manches. Entrando enojada aquí en Mexicali. ¿Por qué? No, pues las puertas abrieron tarde, hay pedos con los boletos, no sé qué. Después, hay un grupo norteño mientras la gente se sienta. Güey, pero el grupo norteño tocó como una hora veinte, güey. Una hora y media y la gente ya estaba aburrida, güey. De hecho, cuando llevaban como 40 minutos y el grupo norteño termina de cantar una canción y el vocalista ¡Qué onda, chavos! Saludos a toda la gente que está aburrida y la gente y tocando otra canción y con la música de los instrumentos no se escuchaba. Tocaban 3, 4 canciones seguidas, paraban. Muchas gracias, chavos, a la gente que está aquí y otra canción. Así, güey, como 20 o 30 minutos. Se sube el conductor que era un conductor de radio que después voy a hacer un símil de cómo es un conductor de radio y no de comedia porque es un poquito diferente y el conductor de radio empieza a hacerse chistoso con la gente y empieza a echarle carrilla a una persona. 4.500 personas. Y como sus chistes no empiezan a pegar, también le empiezan a decir al conductor ¡Eh! ¡Shh! Y cuando el conductor está recibiendo eso, ¡Ah! ¿Con ustedes, Jorge el chileno? ¡Pah! ¡No mames! Yo me subo. ¡Hola, ¿cómo vas? ¡Shh! Buenas noches, soy Jorge el chileno. ¡Shh! Oigan, clásico como vas al cine y de repente ¡Shh! ¡Bájate fuera! Y yo, ¡Eh! pero ¡Bájate fuera! No, pues clásico. Así, güey. ¡No mames! Duré como 6... Ni chance de contar un chiste. No, nada. Duré como 6, 7 minutos. ¡Neta! Sí, y tenía que hacer como ponle que... De hecho, la organización creo que no era de lo mejor porque el grupo norteño seguía tocando y el manager se acercaba porque el manager salía que después del grupo iba yo. El manager del grupo me decía, güey, ¿a qué hora los bajo? No sé, güey. Ah, es que pregunté y nadie sabe cuánto tiempo tienen que tocar, güey. O sea, los botas siguían tocando, güey. ¿O qué? O sea, así, güey. Y me subí 6, 7 minutos. ¡Bájate fuera! Y ya me bajé. Ese fue vacío mi primera noche. Oye, pero ahí en ese caso no toca como decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a subir así, güey. No, es que de hecho... Sí, bien mal ambientado. Sí, es que de hecho yo podría haber dicho no me voy a subir pero uno hasta cierto punto es masoquista. Yo no estaba nervioso para nadie. A uno le gusta recibir potasos de vez en cuando. Aquí voy yo. cuando un host de comedia que es un presentador de comedia es diferente como lo asumió o lo hizo este chavo que era locutor de radio porque de supuesto él no sabe. Hay algo en la comedia que se llama montar la mesa que es empiezas a invitar a la gente a que te ponga atención y le vas bajando un poquito las barreras. Por ejemplo, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por haber venido acá. Ya vamos a empezar a relajarnos. Ahora viene la comedia. Así que aplausos a la gente que está dejando el estrés afuera. Todo lo mal afuera porque ahora nos vamos a reír. Vamos a pasar un bonito momento agradable a tirar el estrés a dejar las preocupaciones del trabajo y a la gente ya le estaba diciendo como que baje sus barreras no se ponga agresiva y eso lo hacen muchos comiantes al iniciar y ya la gente se empieza a relajar. Empieza a tomar atención y al mismo tiempo se va empezando a relajar porque va entrando tu trip de que los problemas afuera aquí lo vas a pasar bien los problemas afuera hay que reír pero este locutor de radio que por supuesto no era su chamba saber cómo se hacía eso empezó a a ser un poquito agresivo y a echar carrilla con la gente y cuando comenzó a recibir la silbatina de que ahí fuera ahí fuera Jorge el chileno y yo iba subiendo y iba sintiendo los putazos pero no hay problema chale o sea esa ha sido tu peor experiencia yo creo que mi peor experiencia porque porque cuatro mil quinienta personas que te viven y estaban fuera afuera pues se siente finalmente no fue tanto contigo el pedo porque no fue que la gente ya estaba un poquito cansada ya querían al estelar y todo el cotorreo o sea no fue porque tú traías unos malos chistes sí así es verdad no fue porque yo ya traigo malos chistes sino porque la gente ya estaba un poquito apestada y todo y ya la gente como que ya pero noche 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 real como que chistes no han pegado fue como te dije con Rogelio Ramos y con Pancho Estrada pero también ha habido noches buenas porque tú recuerdas que tú dices que sales con un buen sabor de boca pues tú como comediante tienes una noche buena te vas bajando al escenario te vas a te vas a tu carro pides una cheve y dices no mames yo nací para esto wey lo que escriba ahorita va a ser un pinche hijitazo wey ya te empiezas a inventar nuevas rutinas porque dices yo nací para esto el público me quiere el público me ama la verga yo soy chingón en esto yo soy chingón pero como en el sexo claro oye el señor este de 60 años que me dijiste es el que se presentó una vez en la UABC o ese es otro Alan Saldana creo no 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 era un comediante ya mayor ah no tú lo ah si uno que toca la guitarra cubano que se llama no muy bueno ay que yo también me tocó abrir su show se llama ay lo tengo aquí Braulio Braulio Tullo tiene un nombre bien así como no yo ni idea Macurio tiene un nombre como bien bien como curioso pero se me hizo Virulo me tocó abrir su show ahí me fue muy bien ahí me fue bien fue una noche muy fría yo fui amigo me viste amigo yo estuve ahí pues tú me invitaste fuiste tú el que aplaudió si yo te aplaudió si Virulo Virulo muy bien muy bueno cubano oye entonces el comediante que decías de 60 años pues es otro yo pensé que iba a ser no pero Virulo si está mucho más grande no ay no me acuerdo Virulo tiene también como 60 60 años yo lo veía como de unos 70 amigo pero bueno entonces digamos que la comedia el stand up por lo menos aquí en México está cañón como todo como todo no es como que yo le cuento chistes a mis compitas yo pienso que puedo sacar billete haciendo stand up si mira pasa mucho eso sobre todo los open mic que como les decimos es un lugar un momento abierto para que quiera contar chistes sabiente 3 4 5 minutos y pasa mucho eso pues que va el chistosito de la oficina así como ey yo soy súper chistoso wey todos mis compas en la oficina dicen que soy bien chistoso que debo hacer comedia y todo se ríen de lo que digo yo y todo y va ese vato con sus 2 3 4 amiguitos de la oficina le van a echar porras y el vato sube así como muy seguro y empieza a contar sus chistes y no pegan y no pegan y no pegan y se baja así como ay wey igual este pedo está difícil pasa mucho eso pasa mucho eso si porque no es lo mismo digo yo te lo juro yo no me atrevería o sea yo cuando te he acompañado en algunas ocasiones si de repente como que me visualizo y digo no yo no me atrevería a treparme un escenario siento que que me cambiaría los chistes contaría el final al principio te vendrías de nervioso si o sea no es cualquier cosa pues si es parte de el primer paso el primer paso es ir a ver como es un open mic como público después ya subirte a contar 3 minutitos de chistes como sea y ahí de poco vas puliendo vas conociendo a los demás compañeros de comedia vas pidiéndole tips nosotros gracias a Dios tenemos aquí en Mexicali a diferencia de otras ciudades tenemos una comunidad de comediantes que nos llevamos muy bien y que nos apoyamos tenemos un grupo de facebook donde nos subimos y prestamos libros en pdf de como escribir comedia cuando hay talleres de comedia pasamos la información no solo son los de Chicali Stand Up no solo hay otro grupo que se llama Mexicali Comedy Crew cuando tenemos shows y no puede Chicali Stand Up hacemos mix Mexicali Comedy Crew con otros nos vamos invitando para shows privados compartimos carros cuando tenemos shows en otras ciudades o sea la verdad que a diferencia de otras ciudades me pone muy contento que en Mexicali los dos crues de comedia se llevan bien y se apoyan a toda madre o sea hay dos solamente dos nosotros somos seis Mexicali Comedy Crew también son como seis siete y hay otros más que son nuevos que ahí van picando piedra y que los invitamos pero son malos son malos no es lo que me decías que no son buenos no 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 amarras navajas no nada que ver nada que ver amigo oye amigo pues que interesante todo este mundo del stand up que triste que no te dé para comer que piensen que tengas que estar haciendo pan vendiendo kombucha y tratando de abrir un olifán de pies y que no lo puedas abrir por que no coincide tu tarjeta con tu ID amigo pero bueno que sigue para ti amigo cuantos años más vas a resistir este esta masacre este embate de la naturaleza no mira yo soy sigo sigo siendo comida como tranquilo amigo tranquilo hay algo que aprendimos vives de la herencia de tu abuela si oye una cosa que aprendimos en pandemia que era que teníamos que generar mucho contenido mucho contenido y eso si la verdad te beneficio la pandemia sabes que si sabes que nos beneficio un poco porque si empezamos a hacer shows como online y de repente como la gente estaba tan aburrida la gente veía todo e incluso nos vieron a nosotros y comenzamos a tener seguidores de otras ciudades ciudades de México ciudades pequeñas grandes y como que si la gente empezó a volcarse a ver contenido de creadores de contenido online pero también nos obligó a que oye wey subí un post ayer y hoy día no he subido nada y como que te empiezas a meter a tutoriales de Instagram te empiezas a meter tutoriales que te dicen nomás me tienes que subir tres posts al día puta wey yo subí uno ayer wey no he subido nada y te tienes que obligar a subir posts a subir memes a subir dos tres historias al día con chistes a grabarte tomar videos grabarte tus shows como tal y hacer pequeños beats subtitularlo y todo como que este clips 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 perdón perdón reels 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 si y que shorts no mames y que tienes que abrirle Instagram y que tienes que subir TikTok porque TikTok es lo de hoy y que también tienes que hacer reels y que bla 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 fuck y que no mames igual es una chamba porque tienen que estar todos los días subiendo cosas nuevas a redes sociales que duro que increíble ahora el tema del shorts yo estaba un poquito desconectado con este tema pero ¿qué es shorts amigo? shorts bueno a ver a ver no me vayan a crucificar porque tampoco soy un experto duré desconectado un ratito con todo este tema pero bueno TikTok es pues como una manera donde tú subes un video corto y con todo este tema de los hashtags pues se puede viralizar ¿no? y pues ha funcionado obviamente a muchos les ha funcionado Instagram metió el tema de los reels ¿no? que es como también videos cortos puedes despuntarlos por medio de hashtags pero ahora YouTube trae el tema de los reels que pues es lo mismo ¿no? o sea es un video corto short lo que pasa es que corto en inglés es short amigo short cortos ok cortitos ok entonces obviamente el formato pues vertical no el clásico horizontal sino vertical y en el caso concreto de YouTube pues es que dure un minuto máximo ok más de 25 segundos menos de un minuto eso me lo contaste tú si si porque traté de subir uno traté de subir uno de 13 segundos y no me lo aceptó si está medio locochón el tema se me hace ahorita yo pienso que YouTube está de alguna manera pues impulsando mucho el tema de los shorts precisamente por la competencia acá con el con Instagram y con TikTok y todo este rollo entonces tú subes un short y de repente tiene muchísimo impacto amigo a mí me impactó el impacto que podía tener un short yo voy a tener que mandarte a ti amigo un video dos videos para que me los pegues amigo tú que sabes para ya generar aunque sea nos mandamos a Luma Studio pasamos el aviso estamos grabando desde Mexicali con todo este apoyo técnico tres cámaras HD 4K 5F S-Trap con marcas como audio técnica desde Luma Studio para Mexicali para el mundo ahorita que movías tu manita mira agarra tu vaso y acércalo a la cámara mira me encanta me encanta el enfoque inmediato a ver 4K así que señores paso este aviso si quieres si tienes un contenido digital porque esto es muy cierto puede parecer chiste pero hay que hablar en serio hay gente que tiene muchas ideas para generar podcast se te calentó el oído se te calentó tu oído tu orejita hay gente que tiene muchas ideas para generar contenido hay amigas o amigos que tienen muy buen cotorreo dicen podríamos hacer un podcast de esto pero wey no tengo micrófonos no tengo cámaras tengo celular tengo la idea pero no tengo como ejecutarla para eso está Luma para eso está Luma Studios donde puedes tener tu podcast solo audio con cámaras hacerlo online hacerlo en vivo se te genera uno en USB como tú quieras así que muchas gracias por Luma Studios por existir exacto bravo bravo bravísimo me gusta me gusta pues sí entonces hablamos pues de los clips de los shorts de los reels pues todo esto es lo que está ahorita en boga en boga en boga y pues ayuda a los creadores de contenido pues a crecer yo recomiendo ahorita actualmente a mi breve experiencia los shorts me han resultado fascinantes pero curioso porque por ejemplo subimos un short que estaba dividido en dos partes entonces subimos la parte uno y en un ratito ya 900 vistas y pues en lo que terminaba de subir el otro la parte dos se subió y 30 vistas o sea en el tiempo similar dije será que lo subí seguido o será que de repente el algoritmo dice a ver cálmate ya subiste uno si o sea pasa la verdad que quienes estamos un poquito empapados en redes yo trabajo en una agencia de mercadotecnia de marketing digital ah también también amigo haces pan kombucha comedia y trabajas en una agencia de marketing y cocino muy rico amigo y cocinas pollo pollo te das cuenta que todo lo que es redes sociales cambia todos los días los algoritmos cambian o sea te dicen sube 3 4 posts al día ah si pero que no se han seguido si es como que lo que te pasó a ti puede haber sido eso que lo subiste muy seguido quizás si lo hubiera subido con 5 o 6 horas de diferencia hubiera pegado más mira yo por no hacer esperar a la gente si vieron parte 1 pues ya quieren ver la parte 2 pero es que duraba 2 minutos no era ahí me faltó malicia es como dejarlos una semana y luego ya les subo no de hecho sabes que hay un tip por ejemplo y te lo paso si tu subes un reel o tu subes un post a instagram y la gente te empieza a comentar no le tienes que dar like ni nada ese mismo día no ignorarlos ignorarlos al día siguiente cuando le des me gusta y comentar cuando ya subiste otro post le va a llegar una notificación a la persona que ah comentaste y le diste like y cuando siempre te haces tu perfil va a haber más posibilidades de que vea el nuevo post que subiste aplausos lo vamos a hacer un short un short lo vamos a hacer un short ok un clip oye amigo pues que bien que bien entonces en resumidas cuentas hablamos de pan kombucha comedia y estas en una agencia de marketing y por favor rescatemos OnlyFans OnlyFans Trunco y Rescatemos Animales rescatas animales y Rescatemos Animales ¿cuántos animales? no sé si llevas la cuenta no amigo se nota que no me sigues en redes Jorge el Chiron MX para que me sigas en Instagram la otra vez la otra vez andaba en la calle y había 6 cachorros ay amigo esa historia ya es vieja no te creas el público no sabe amigo cuéntale mira tú solo cámara 3 bueno otra vez yo iba caminando por la calle después del gimnasio fue un día martes porque me tocó hacer pierna pierna adobada y de repente voy caminando a la casa y siento como unos como unos gemidos de cachorros dije que pedo yo miraba al piso miraba por todos lados y no había nada pero había una caja y había una caja traes tus airpods amigo si y vi una caja como de este tamaño me acerco y me acerco y estaban los cachorros ahí y yo dije que pedo wey de hecho pueden ver el video en mi Instagram mejor que el Chiron MX el 2020 ¿no? no fue el año pasado y empiezo a abrir la caja y se empiezan a salir unos hocicos hocicos de perro wey eran 6 cachorros que estaban ahí enteipados para que se ahogaran y se murieran wey enteipada la caja no ellos si wey no mames wey y yo y yo así con una reacción inocente tonte dije no me lo llevo a la casa y agarro la caja y empiezo a caminar con la caja que ya se empezó a desfondar por los orines de los perros wey cachorros o sea ya tenían bastantes horas si si y voy llegando a la caja a la casa abro la caja en la sala y de repente salen 6 cachorros wey y de hecho un par de cachorros se me cayeron en la calle wey imagínate una caja defondada 6 cachorros mames wey pero los que se cayeron los levantaste verdad ay si me quedaron en la calle no 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 levanté y todo caminé como 5 cuadras 6 cuadras con los perros llego abro la abro la casa abro la caja en el piso y salen 6 cachorros yo no os había contado 6 cachorros empiezan a gritar a llorar a caminar por mi casa y tengo que decirles que yo tengo 2 gatos bueno en ese entonces tenía 2 gatos y empiezan a cagar por todos lados y yo dije no mames en que me metí wey porque 6 cachorros 6 cachorros porque 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 tengo 2 gatos que viven dentro de mi casa en el patio donde tengo las rejas pueden fácilmente salirse los 6 cachorros y dije en que pedo me metí y empiezan a cagarse ahí y todo y dije no mames me pegué solo un tiro en el pie pasaron unas horas llamé a un gran amigo Israel Padilla que su señora tiene una fundación que ayuda a animales a perros y todo me metieron un corral ya si que saque a los 6 cachorros los metí en un corral en el patio y empezaron a darles comida a limpiar su caca no 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 cada vez que salía a limpiar la caca los perros te decía gracias a Dios tengo gatos 6 cachorros haciendo caca y es la ventaja de los gatitos hacen en un solo lugar si si super bien así que ya los fui regalando de a pocos de a pocos cuánto tiempo duraste con ellos como dos meses regalándolos de a uno de a uno subiendo fotos y por favor no conservaste ninguno no ninguno ninguno no porque mis gatos tenían la prioridad amigo si mis gatos mis gatos también andaban muy estresados y no no la salud mental de mis gatos valen no por supuesto y de los que regalaste nadie le puso jorge así como de cariño eres un bonito detalle amigo si no permiso adelante amigo casi no se escuchó ahí estás en la cámara amigo puedes volver a estar nuevamente si quieres oye que bonito amigo digo conociéndote que no eres este tan humano pues como la gente pudiera pensar si su máquina una máquina sexual se me hizo muy bonito que esto de tu parte amigo sí la verdad que pero 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 si tengo dos gatos ahora tengo tres tres si tengo dos gatos mira por favor aquí cámara la tres amigo tu cámara es tu cámara chequen el detalle wow ese es el tatuaje de mi gato dice Travis Travis él es él es el gato consentido de la casa ¿cuántos años tiene ya contigo del 2017 tiene cinco años conmigo cinco años ese gato soy yo del futuro ¿por qué? yo en el futuro voy a morir y voy a reencarnar en ese gato pero por esas cosas del destino raras estamos compartiendo este tiempo juntos o sea ese gato soy yo wow es una conexión química astral impresionante que tenemos con ese gato increíble qué bonito no lo entendí pero qué bonito ya nos comunicamos él hace ciertos ruidos que yo sé que quiere él hace ciertos gestos que yo sé que quiere y algo muy curioso todas las noches va a dormir conmigo aquí en la almohada y se acuesta aquí como si fueran los audífonos así se acuesta patitas patitas no se te calienta la oreja no se te calienta sí gato y yo me pongo a dormir y el gato me mira si yo lo mire y el gato me mira así con unos ojos de cariño eterno sempiterno ahorita palabra sempiterno ¿qué significa sempiterno? sempiterno es un sinónimo de eterno de infinito amigo sempiterno sempiterno es un sinónimo de algo infinito eterno sempiterno y ahí se duerme conmigo todas las noches aquí y ron y ron camuchis es ese gato amoroso oye amigo y de los perritos que regalaste ¿no has visto actualmente cómo están? no, no no los he visto por supuesto me preocupé un poquito de hacerle seguimiento de que me lo pedían me metí un poquito sus redes todo cuando llegaba les preguntaba su historia si hay gente que me ayudó como casa de acogida porque dentro de todo el cotorreo de los animales hay gente que presta sus casas para mantener los perros un tiempo para que alguien se los lleve ya como casa casa definitiva pues son como casas temporales si hay personas dos personas que se llevaron a los perros así como en casa temporal hay algunas que mandaron fotos y todo así que agradezco por ejemplo a esta fundación de Montserrat que se llama Pequeños Vagabundos también a la gente de Gente por los Animales también me ayudaron Gente por los Animales si esa es muy famosa acá si es como la más como la más conocida perfecto amigo pues yo creo que vamos llegando ya al final de este podcast capítulo número 2 entrevistando aquí a mi amiguito Jorge el chileno salieron cosas buenas como para los los training si los training los shorts ok los shorts y bueno hablando de shorts ah ok si muy corto muy corto son de 3 segundos amigo a tu cámara tu cámara que ya ya la hiciste tuya algo que quieras agregar nada amigo muchas gracias por seguir el contenido que está comenzando como ave fénix aquí en la precopa muchas gracias a los amigos de luma estudios que son los dueños de casa con una tecnología de punta que nos están recibiendo muchas gracias sí síganme en instagram jorge el chileno mx buenísimo amigo buenísimo porque le dices luma estudios si es luma estudio eh pues que le pongo la s a todo pues sí te gusta sí agregar la s luis te gusta susanas pero te gusta chúpamelas si me gustan esas venga amigo pues muy bien señores yo me despido soy luis guerrero a partir del capítulo número 3 espero ya estar aquí acompañado de mi amiguito jorge el chileno ya con un invitado el día de hoy pues él fue mi invitado de lo que es también su programa pero bueno yo me despido los invito por favor a seguirnos en spotify en youtube en instagram en donde más estamos amigos en tiktok como la precopa todos estamos como la precopa excepto instagram que es la precopa mx así es correcto amigo muy bien amigo algo más nada más besos abrazos muchas gracias amigo por existir muchas gracias chao la precopa el podcast